¡Aquí está rato! Vengar, vengar. Mira, vengar, vengar. Vengar, vengar, vengar. Vengar en el año 20, vengar. Vengar que bajen los caos y bajen los guasas. Hay ganas de las pinta. Bueno, ¡eh! ¡Qué pasa eso? ¿Qué pasa eso? ¡¿Te merecen plástico el sol? ¡Muy bien! ¿En los 2007 huele? Sí, bueno. Inicia su encajonamiento la banda del Liceo Municipal Gregorio Rutia. La banda del Liceo Municipal Gregorio Rutia Música 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 Este nuevo establecimiento municipal de la zona de la Galicia fue fundado el 1 de septiembre de 1989, anexo a la barca de la barca Río Chíos. Este proyecto se convirtió en 1994 con la psicóloga de la ciudad de México y en la tarde de un nuevo proyecto nacional, a la barca de la barca Río Chíos. Este chapuco nacional se convirtió en una comuna que posee altos índices de vulnerabilidad en diversos aspectos, donde la necesidad de socioconestas de su población sigue siendo extremadamente precaria, por lo que resulta curioso justo de las modificaciones radicales actuales para transformarlo en una respuesta efectiva a las necesidades de desarrollo y crecimiento de la población comunal. En el marco de la reforma de publicidad, el vicio de su costa, en la barca Río Chíos, involucrado a los 400 alumnos, también un gran intercambio de alumnos, a los 24 alumnos, también un gran intercambio de la profesión, a través de los fuentes y en la necesidad de la educación. La autoridad comunal de educación manifiesta la preocupación constante por el sacrificio, lo que ha permitido en el formulario de la educación, la educativa y la universidad de la universidad de la universidad, la educación espirituales, con la universidad de la universidad de la universidad, con la organización de justiuntos y profesionales de un curso terminal para la sancialidad de la universidad, con la educación de coches, máquinas, equipos, evaluzos, sistemas de mad STEM y talleres, asuntos en los oratorios entre los medios. Juntos, no podemos usar ser las acciones del área. Permitiendo a nuestros alumnos y alumnos de tu hogar, a sus farcades superiores, de ser efectivos a la comunidad, que hagan con las condiciones y las actitudes de la comunidad, todas las ciencias de la comunidad, con las competencias, habilidades, y empresas respectivas para el que se convierte con propiedad en el mundo del trabajo, garantizando la vía bilateral del desarrollo socioeconómico de la comuna, sin restable la preparación para continuar en el mundo superior. Por otra parte, se incorpora desde el año 2008 una tercera jornada respectiva, en el caso de todos aquellos que no han terminado su profesión, sin restablemente, pudiendo apoyar a la profesionalización de los niños, con el resto de la carrera y al ministro de la Cámara. En donde existen muchos proyectos de los padres que introducen en el estado, un programa de acompañamiento a los profesores colectivos para los profesores, que darán la oportunidad al 15% de nuestros mejores alumnos de los profesores, directamente a la universidad y estudiar en forma absolutamente católica. Sumado a lo anterior, el programa antropodéutico de la Universidad Católica de Mujo, la universidad deja de ser un sueño para convertirse en una realidad pasada, y que sólo decide compromiso y estudio responsable para abrir las puertas. Y nuestra universidad deja de ser un sueño para convertirse en una集ulatoria y luego nunlo lo que viene, pero por encima de la universidad, se da un sueño que recibe a la universidad, y luego se scolgestiona y también se den 것을 comprobarle un empleo que realmente apoya completamente. La universidad sea un sueño para convertirse en una universidad. ¡Gracias! 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 El 18 de septiembre de 1990 Su actual presidente es Don Jorge Chumacher Aspin Este club de huazos forma parte de la categoría nacional de los priveos de Chile Asociación Cautil Norte Cabe destacar que delante del desarrollo del rodeo nacional de los priveos 2014-2015 a nivel nacional El Club Santa Marta de Galvarino Fue la comuna que logró la clasificación de 6 colleras para competir en el Champions Nacional Siendo la comuna que obtuvo la mayor cantidad de colleras clasificadas en la región de la Araucanía Saludamos de manera especial a la actual reina del Club de Huazos, señorita Camila Rizzo Castro Inicia su presentación ante las autoridades el nuevo Club de Huazos, amigo Guillén ¡Aquí son los служiles del Club ¡Aquí son los Llamas que les ayudó a la universidad del Club de Huazos, Diego Jiménez! ¡Aquí son los primeros claves! ¡CaoIT agar, cago! ¡Ah! 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 ¡Un rato, espantios al rato! en honor a nuestras autoridades y comunes. Este club es fundado por personas nacidas y criadas en Araucanía y han querido formar un club de huasos, donde los dirigentes y socios son los que llevan la tradición chilena desde la central. Y por eso son felices de llevar esta tradición en la sangre. El club del cual han querido dar a conocer en este día tan especial como es el aniversario de Galvanino y con orgullo los colegios en el club de huasos y los líderes de las denunas y será hoy, feintidón, el club de huasos y los líderes de su formación. Y dice y saluda la realización, su presidente, el señor Felidor Aveiro. Sus fundadores, Remigio Pérez Escobar, Nora Soto Carilao, Edita Cárcamo, Fuente Alba. Ante las autoridades, el nuevo club de huasos realizará el tradicional brindis de Chichancacho y nos deleitarán con un pie de cueva. Vamos a pedir al público asistente que este espacio al club de huasos, por favor. Chile es tierra de poeta. ¡Felidor Pérez Escobar, Nora Soto Carilao, Edita Cárcamo, Fuente Alba. ¡Vamos! Adiós, reina y señora, partí de adorar la mía, adiós, mi noche y mi día, ya se marcha quien te adora, ¿por qué mueren cada aurora? Doblan trinco las campanas, cuando despiertes mañana, te preguntarás curiosa, ¿cómo pudo, poderoso, llegar hasta tu ventana? Ya repitan las campanas, en la iglesia, en los carmenos, en la iglesia, en los carmenos, anunciando con sus ojones, Que ya tienes otro dueño, ya repitan las campanas, parece que te veo, estirando el ronco, del brazo con el otro, pero llorando, Parece que te veo, estirando el ronco, pero llorando así, yo te lo digo, te he casado por nada, no por cariño, vender el corazón, esto es traición Pues además son así, yo te veo, estirando el ronco, el ronco, este cuerpo, el pueblo muerto de sueño, Una carreta con leños, un campesino cansado Lejos pastando el ganado, los orzales en el trigo Teniendo por testigo el beso que tú me has dado Mi vida y el aranjo está con tu voz, está con tu soñón Mi vida y entre el agua y cordillera y cordillera Mi vida y entre el agua y cordillera y cordillera Mi vida y el aranjo en los villagas y los villagas Y a la ucranía, si le si me ha dejado la memoria, me morirá Hijo de la huertusa, a la ucranía Que no me siento, pero no me siento Dile a mi computadora, que no me voy a llenar Alcarte se me dio con calma abrido, con calma abrido Dile a mi en ese momento ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias, chicos! ¿Como estamos? ¡Chao, vayamos! ¿Como estamos buscando curamos? ¡Lo mismo! ¡No, no, no! ¡Si, tuve! ¿Vaya, ¿te? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vay, tú, ¡díjame! Música Con el paso de un huazo atavillados con el cívico traje chileno, despedimos al Club de Guasos, Río Guille, en la comuna de Valgaría. Agradecemos también a las autoridades presentes y al público. Agradecemos a las autoridades presentes y al público en general.